Un porcentaje al año para poder hacerle llegar a cada uno de los municipios y ser distribuido justamente para las necesidades. No le estamos pidiendo, regálenlo, le estamos pidiendo con justicia que sigan pagando el usufructo. No podemos hablar bajo ningún concepto de compensación ni reposición. Todos los logros que se han tenido en el marco del proceso de los comités de fiscalización social y ambiental no necesariamente han sido llevados adelante en un marco de diálogo. Estos logros han sido llevados adelante, lamentablemente, bajo presión, es decir, bajo la acción directa que han hecho las poblaciones para hacer respetar sus derechos, hacer cumplir los compromisos o hacer que las empresas lleven adelante compromisos o firmen compromisos de cumplimiento de la normativa ambiental, social, económica y cultural, inclusive. Uno de los principales logros que han tenido estos movimientos sociales en la región fue que los entes financiadores, en aquella época, el Banco Mundial y otros, ya paren las orejas y comiencen a escuchar a las comunidades. Ya en la parte final de la construcción del gasoducto, nombraron una oidora por parte de las empresas. Estuvimos unas tres o cuatro reuniones con este comité y lo que se le pedía, el gasoducto pasaba a unos 50 o 100 metros de la población del Carmen de la Frontera. El área donde tenía el medidor no se podía distinguir el día de la noche, porque era totalmente iluminado. Y no puede ser que en 100 metros toda la población del Carmen de la Frontera no pueda contar con energía eléctrica. Esas experiencias fueron muy buenas, fueron muy duras, hasta el punto de que se han aplicado, con esas normas se han aplicado en lo que ha sido la construcción de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez. Lo importante es que ahora los financiadores, con la experiencia que tuvieron, tuvieron que venir de la oreja y escuchar ya no a la gente del gobierno ni a los constructores, sino ya escuchar directamente a los grupos sociales, a las comunidades y formarse un criterio real, no lo que le mienten o lo que le embadurnan o lo que le ponen bonito a las autoridades de gobierno y a los constructores. El bosque seco chiquitano es uno de los bosques vírgenes que tienen una característica única a nivel mundial. Este bosque se encuentra en un sector de transición entre lo que es la cuenca del Plata y la cuenca amazónica. Y eso lo hace único, porque además es un bosque por donde las especies que migran hacia el sur y también viceversa, pues hacen una especie de pascana que sirve para la reproducción de la vida. El bosque seco chiquitano era el bosque más preciado en el mundo por ser único, por sus características ecológicas y de reserva de oxígeno y de madera y de... En fin, tenía una riqueza ecológica incalculable que era catalogado a nivel internacional como bosque... Ah, pristino. Sin embargo, el gasoducto Cuyabá lo que pretendía era atravesar el bosque seco chiquitano por la mitad y eso iba a causar enormes impactos en este ecosistema. Este emprendimiento ha sido llevado adelante por dos empresas, la empresa Enron y Shell, la otra empresa, una empresa norteamericana y otra europea. La instancia que iba a dar el crédito es la OPIC, que es una especie de banco de financiamiento para inversiones norteamericanas en el extranjero, pero que tenían entre sus requisitos el que no financiar, mejor dicho, proyectos que puedan afectar e impactar en zonas vírgenes. Entonces, uno de los primeros cuestionamientos fue que este gasoducto iba a impactar en zona vírgen, en bosque seco chiquitano, y que por lo tanto no era factible del crédito. Cinco instituciones se prestaron para darle a la Enron y la Shell un certificado donde decían que este bosque no era pristino, que ya había sido intervenido. Aparecieron y crearon una organización llamada la Fundación para la Conservación de los Bosques Secos Chiquitanos, donde fueron y sacaron un montón de... un billetango, treinta y no sé cuántos millones de dólares... veinte millones de dólares, perdón, justamente sacaron para preservar y conservar. No preservaron, no conservaron, permitieron la depredación, permitieron que el empresariado privado ejerza presión, se adueñe de terrenos y deforesten todo lo que es los bosques secos chiquitanos, por lo menos un 30%, si no es más aún. Fue muy particular porque se negoció en Washington todo. No sabía para nada el gobierno boliviano de ello, no sabía para nada el gobierno departamental de Santa Cruz, menos los municipios. ¿Y cómo lo han invertido ese dinero? En estudios, estudios, estudios. Ya estamos cansados de papelitos. Yo creo que los papeles tienen que ver la acción. No ha habido tal inversión para preservar de parte de esa institución. Por ejemplo, en Santo Corazón hubo reunión, le dijeron que iban a ayudar en educación, salud, le dieron un tractor, un tractor viejo, que de eso empezó, digamos. Entonces, conforme a eso, las comunidades, la organización, el mismo municipio fue enterándose de cuánto manejaban esto y que optaron por pedir, digamos, que ellos lo manejen. Pero no fue así. Entonces, la gente en su conjunto de la provincia, organización, municipio, decidió expulsar a la FBCBC. Incluso le han decomisado una movilidad. Ya vinieron acá, ya anticiparon su venida. Ya yo llamé a reunión, les expliqué aquí a la gente de qué se trataba, que venía el alcalde a entregarnos a la FBCBC. Entonces, aquí estaban, suerte, había más de 40 lloreos. También los convencí que nos den el apoyo. Conseguimos rechazarlo rotundamente al alcalde y a él, mejor tiniano, los despachamos antes, que se lo quitemos su movilidad. Tuvieron que huir y escapar. Como comité de fiscalización, se sirvió prácticamente de una palanca extraordinaria este conflicto porque fue gracias a eso que también se potenciaron mucho los comités de fiscalización. Quería apropiarse del turismo, de todas las plantas genéticas que tenemos. Contamos con plantas medicinales. Sacar esto y llevar a los Estados Unidos, exportar nuestras plantas medicinales que tenemos. Nosotros tenemos que pararnos y más cuidar, cuidando eso, ¿no? Cuando el gasoducto pasó por aquí, hasta a unos, casi un kilómetro de aquí de la comunidad, cuando ellos vinieron aquí, los dieron trabajo a unos cuantos comunarios para cavar las zanjas, para, bueno, para esos trabajos que ellos realizaban aquí, ¿no? Y otra de las cosas que hicieron fue las estacas que ocupaban, con un carpintero de aquí del pueblo lo dieron al carpintero. Después no hubo ningún otro beneficio. Por ejemplo, en San Matías impactó el aeropuerto, iba a pasar por un medio de aeropuerto, lo cual fue desviado, ¿no? Pasó cerca, sí. Otras comunidades como San José de la Frontera, por media comunidad. 20 metros porque aquí acaba el aeropuerto, y mire dónde pasa el tubo del conducto. No tiene ni 20 metros esto de aquí. Entonces ahí fue donde observamos esta situación. ¿Cómo puede pasar a 20 metros? No tiene ni 20 metros esto del aeropuerto aquí. Esto para nosotros es una bomba de tiempo. Hubo mortandad de peces en algunas partes, el secado de las lagunas. Entonces todo eso impactó porque gente, a través de la brecha, entraba a sacar la madera, piratear. En el territorio de Ángel Sandoval, en una propiedad de un señor peinado, había un árbol que había caído sobre, en una de las válvulas, y en lo cual había escape de gas. Nosotros lo hemos visto, hemos ido en recorrido, incluso con personeros de ellos mismos, lo cual manifestaban de que eran controlados a nivel satelital. Pero ahí nosotros nos engañamos y le dijimos que era falso, porque en varios sectores había de la tubería fuera, que no estaba cubierta. En la primera instancia se negoció, digamos, o sea, hubo talleres de las comunidades, lo cual las comunidades se entusiasmaron y, bueno, pidieron todo. Parece que se consiguió un millón, un millón de dólares para lo que es las organizaciones, que fue Turbó, la Canop, que es parte de los ayoreos, y lo que es la Sirpa, ¿no? Entonces de eso se partieron, depende del porcentaje de comunidades, ¿no? Entonces eso fue, y lo cual era poco, ¿no? Las comunidades tenían gran expectativa que iba a impactar los beneficios en sus comunidades, pero no fue así. Posteriormente con las comunidades hizo reuniones y les ofrecieron algunas obras, lo cual a mitad del gasoducto de la construcción y no salía, digamos. Por ejemplo, los pozos de agua, en la actividad, Villazón, San José de la Frontera, Candelaria, un colegio, y no salió, ¿no? Varios paros, en este caso, en las comunidades para conseguir eso. Por ejemplo, se cerraba San José de la Frontera, Natividad, San Miguelito, Altavista, todo eso cerraban, tomaban los campamentos, entonces así fue la pelea para conseguir algo. A un comienzo nos ofrecieron cuánto necesitábamos de recursos para que así nosotros, y negamos también porque queríamos el colegio, por ahí pedíamos una suma X y no alcanzaba para concluir el colegio o cualquier obra que ya nosotros habíamos mencionado. Y eso fue uno de los puntos buenos también que muchos vieron de que nosotros no era el interés de dinero, sino en que nos hagan las obras. Y eso se concluyó así, que el municipio no ha hecho mano absolutamente en nada de los recursos que nosotros pedimos para las obras que habíamos solicitado. Los que mejor deben de conservar la flora, la fauna son los pueblos porque son los que viven ahí. No pueden venir norteamericanos, gringos, a enseñarnos lo que tenemos que hacer nosotros si nosotros estamos viviendo. Sabemos cómo nace un joco y cuándo se puede plantar, entonces ellos no nos pueden agarrar y decir bueno, siembren en agosto, siembren en septiembre, si no saben la situación de la tierra donde estamos viviendo. Tenemos una fragilidad en el ecosistema tremendo y una cantidad de miles de miles de hectáreas de montada que necesitamos alimentarnos, correcto, que necesitamos proveernos de granos, de carne, correcto, estamos de acuerdo. Pero la legislación boliviana es clara. Existen tres zonas. La agropastoril, la forestal y la de preservación. Ninguna las cumple. Lo que se necesita es deshacer la naturaleza y seguir adelante. Bueno, fue tanta la expectativa que ahora el gas pasa por nuestras narices, digamos, pero no hay gas, seguimos cocinando la leña. Este gasoducto más bien nace otro pequeño gasoducto dirigido hacia lo que es la mina Don Mario, propiedad de Gonzalo Sánchez de Lozada y del Banco Mundial, que sin estudio de impacto ambiental, etc., se construye este gasoducto para proveerle gas a una mina de explotación, siendo que en toda la región ninguna localidad cuenta con gas, contaba con energía eléctrica permanente, etc. No sabíamos nada nosotros lo que ellos estaban haciendo de conexiones. Entonces, hicimos los reclamos. Pero en esa época, el dueño de las minas era el presidente Goni Sánchez de Lozada y él era el dueño de las minas. Entonces, no había dónde, a quién prácticamente que nos dé oída. Y tenemos ahora un bosque seco totalmente impactado con fuerte presión de agentes externos y de ampliación de frontera agrícola, desaparición de especies, biopiratería, etc. Y que ese es uno de los mejores ejemplos de lo que ocurre cuando se parte y se destruye un área protegida, una reserva forestal, o en este caso, una región muy rica en biodiversidad. En realidad, la carretera, pues, vino anteriormente, en los años anteriores, por ahí, por el 2000, vinieron las consultas públicas que se hicieron para que las comunidades dieran su visto bueno si era posible, si era de bien para nosotros, digamos, la construcción de la carretera. Pero ellos mucho mencionaban de que iba a ser más lo positivo por motivo de que iba a haber micro, transporte, cada minuto o cada segundo, ¿no? Yo le dije, está cierto, ¿no? Eso no hay ninguna duda, ¿no? Pero si usted no tiene lo económico, para viajar sale lo mismo que pase a cada segundo, ¿no? Fundamentalmente Sudamérica es un continente muy rico en recursos naturales. En este marco es que se establece, dentro de lo que es el IRSA, la construcción del corredor bioceánico Santa Cruz-Puerto Quijarro. Como su nombre lo indica, la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana es un mecanismo mediante el cual se establecen una serie de proyectos destinados a la construcción de carreteras, gasoductos, hidrovías, represas, que faciliten la extracción de recursos naturales del continente para su procesamiento en otros continentes. Problema de la carretera. Se empezó a trabajar justamente sin una licencia ambiental. Se comenzó a trabajar sin un plan de manejo ambiental. Lo único que se tenía era un diseño de ingeniería final. Cuando hicieron las primeras consultas, la empresa que se dedicó del estudio lo hizo a nivel con las autoridades departamentales. Las primeras consultas se reunieron ellos y después hicieron con los municipios en los cuales las comunidades quedaron marginadas. Una vez ya conociendo, digamos, el estudio, la viabilidad o el estudio estratégico del corredor y como les decía yo, como teníamos, nos faltaba, digamos, esa experiencia. Ya en Santa Cruz nosotros, los presidentes del comité cívico, los alcaldes y otros representantes sociales nos hemos organizado en Santa Cruz. Inclusive hemos tenido la primera reunión en Probioma donde hemos formado un comité, un comité de defensa. El comité socioambiental tenía muy claro y tiene muy claro de que este corredor no debe ser solo para el transporte de mercancías del Brasil hacia Chile y viceversa, sino para el desarrollo sostenible e integral de la región. El trazado original era dejándonos aislados siempre a nosotros. Y nosotros en ese tiempo ya fue cívico, hemos luchado para conseguir y siempre conformamos el comité de fiscalización para conseguir que ese corredor besiánico sea por esta región. Hemos hecho cambiar varios diseños de la carretera por otro lado siempre. Trajeron una colombiana, si no me equivoco, era Prime Potlach y se asoció justamente por cuestiones de personería jurídica, por cuestiones de papeleo a Museo Noel Kemp Mercado en Bolivia. Fue una experiencia interesante porque los consultores simplemente tenían las experiencias que podían tener en las consultorías y en la elaboración en Panamá y en otras partes de Sudamérica y de Latinoamérica y no así la problemática regional. No tenían ni idea de conocimiento de lo que eran las leyes y las normas nacionales. Prueba de ello que el Comité de Fiscalización logró en dos oportunidades que ese plan de manejo ambiental sea rehecho y recontrahecho hasta que se adecúe a las normas que así lo estipula en Bolivia. Estos estudios ambientales fueron analizados y estudiados críticamente por los comités, lo que estaba mostrando el conocimiento que ellos tenían y tienen de su región y los aportes y sugerencias y observaciones que pueden hacer al trazo de una carretera. ¡Gracias!